Tiempo de sueño, despierto, y no hay nada que me aparte de ti Ni lo he creado, ni lo he imaginado, nada ni nadie me aparta de Jesús Eres todo lo que quiero de mi corazón, eres el dueño Jesús, de mi vida eres el sueño, contigo para siempre vivir Jesús, eres todo lo que quiero de mi corazón, eres el dueño Jesús, de mi vida eres el sueño, contigo para siempre vivir Let's go Come on now, let's go Yeah, come on, everybody put your hands up Let's go now, come on now Yeah, let's go Vamos La mano arriba I just wanna see you face to face I just wanna see you face to face I just wanna see you face to face Vino como Oscar de la Renta Me sorprende con lo que se inventa Desde los diez, los veinte, los treinta Su amor me sigue en cámara lenta No importa que mi amor se enfrenta Recibo nuevas fuerzas, su poder entra en defensa Vete, avísale a la prensa, que Dios está conmigo, no hay nadie que me detenga Tú, eres todo lo que quiero de mi corazón, eres el dueño Jesús, de mi vida eres el sueño, contigo para siempre vivir Tú, eres todo lo que quiero de mi corazón, eres el dueño Jesús, de mi vida eres el sueño, contigo para siempre vivir Todo lo puedo porque me hace fuerte Ser tan bendecido no es cosa de suerte Yo cara a cara a ti quiero verte Por eso ante el mundo yo soy diferente Si no fuera por ti, ya estuviera perdido Por eso contigo, mi amigo, prosigo Hago lo que sea, es la vida necesario Buscando tu voto a diario ¡Vamos! 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 Voy feliz Tú, eres todo lo que quiero de mi corazón, eres el dueño Jesús, de mi vida eres el sueño, contigo para siempre vivir ¡Vamos! 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 Tú me has cambiado completo Tú me has hecho un renuevo Eres tú mi consuelo Levantate el suelo Por eso estar contigo es mi sueño Es que yo pongo empeño Sabes de mi vida, tú eres el dueño Y me das energía, alegría, das vida Inspira cada una de mis rimas Tú, eres todo lo que quiero De mi corazón eres el dueño Jesús, de mi vida eres un sueño Contigo para siempre vivir Como happy hands, everybody Como happy hands, everybody Como happy hands, everybody Como happy hands, let's go, come on Como happy hands, everybody Como happy hands, everybody Como happy hands, everybody Como happy hands, everybody Come on, let's go Come on, let's go Yeah, come on, come on Come on A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a La motivación En fiber, a-a-a Es your boy You're my boy Eso es carrera, pa-pa-pa-pa Es un récord Jesús el sueño de Venezuela, Puerto Rico, USA y el mundo entero